¿Qué pasa en Grecia y Turquía con relación al gas? La posición de fuerza que tiene también Grecia respecto al gas es que, como sabemos que la Unión Europea, en otro tío en el pie que se dio, prohibió a Bulgaria que Rusia le suministrase el gas bajo el mar negro, pues eso obligó a Rusia a suministrar el gas a Turquía. Bueno, al real, el gas es ducto. Claro, y entonces ya Turquía decide si se queda con el gas, que le viene bien porque lo necesita, o si además de quedarse con una parte del gas, el gaso ducto que no financiaría Rusia completamente, hasta el Bosco, digamos hasta la Unión de Turquía con Grecia. Hasta el espalme con el continente europeo a través de Grecia. Claro, entonces hay Grecia que sería el país a través del cual continuaría el gas ruso hacia los países del sur de Europa que lo compran, que son Austria, Italia... Italia, Italia. Italia, pues claro, ahí tendría que financiar la Unión Europea la obra de canalización de gas producto a través de Europa. Sí. Hombre, ahora después de que Merkel se ha sacado del bolsillo ese que no sabía que tenía ese bolsillo dentro, dos mil millones... Claro. Pues tampoco tiene motivo para decir, hombre, sí, no tenemos dinero, ¿no? Pero no, le regala a Grecia dos mil millones porque son fondos de infraestructura o de estructura, corresponde a esa construcción preventiva de un oleoducto, de un gasoducto. Efectivamente, claro, son fondos estructurales que son para eso. Entonces, ahí la posición Grecia, esté quien esté en el poder, Tsipras o quien venga después, pues claro, es una posición de fuerza dado que, al parecer, Bulgaria finalmente no va a construir ese gasoducto, que está por ver también, porque los búlgaros están muy descontentos con su gobierno, por haber hecho caso a los europeos. Es que la Unión Europea va a saltar por los aires, porque es que no se sostiene por ningún lado. Toda la zona que debía integrarse, que es el este, está muy descontenta. Colonia que debería haber adoptado el euro no hace más que darle largas, no quiere el euro ni pintura. Bulgaria está enfadadísima con el tema de la energía. Es un desastre. No, pero ya sabes que prácticamente el euro ya está a la par del dólar. Claro, además que ya está a la par del dólar. Entonces, yo la verdad es que como tampoco soy adivino y que no son especulaciones, no sé hacia dónde se dirige, hacia la creación de un euro dólar, que sea una moneda única enfrentada a otra moneda que creen los chinos con los rusos. No, no sé, eso ya es política ficción, ¿no? No, pero es que me interesaba bastante, como sigo yo desde hace mucho tiempo, desde Cámara de Arturo, a mí siempre me ha interesado lo que está pasando en Turquía. Pues por eso quiero saber qué repercusión tienen en las posiciones de Erdogan, qué cambios tiene ante la situación internacional tan rara, que está en esa zona, que por un lado está el asunto de Ucrania, y el segundo el asunto de Grecia, y tercero el triunfo en Israel de Netanyahu, que al triunfar pone en esa zona un dique o taclo que no va a impedir para las negociaciones muy avanzadas de la industria nuclear entre Estados Unidos e Irán. Entonces es tan complicado y el centro tan neurológico que hay que ver en Turquía qué pasa. Vamos a intentar desgranarlo. Ahora, lo último que yo soy de Turquía es que Erdogan pretende reformar la Constitución para arrogarse poderes ya prácticamente absolutos. Él pretende hacer pasar con una reforma hacia el presidencialismo y él quiere hacer creer a los grupos que ese presidencialismo sería parecido al que tiene Francia o Estados Unidos. No, eso es imposible. Eso es imposible, dado que los mecanismos de control institucional... No, porque el presidencialismo sin separación de poderes no es dictadura. Exactamente. Ese es el ABC de nuestro movimiento. Ya sabemos que sin separación de poderes no puede haber un control o una contrapesa entre instituciones que controlen un poder a otro. Entonces lo que Erdogan pretende hacer creer a la gente es no, yo voy a ser presidente, pero no hay ningún tipo de contrapoder que me pueda controlar. Claro, entonces bueno, eso es lo que pretende Erdogan. Yo supongo que lo conseguirá, porque parece ser que Erdogan ya se ha perpetuado de una manera el poder, se ha hecho con todos los mecanismos posibles, policía, ya comentamos un día el gran palacio que se había construido. Me interesa Turquía por eso, porque Erdogan no es inteligente, va a conseguir un poder enorme, lo está consiguiendo ya, ya lo tiene, pero no va a modificar, al contrario, es un paso gigantesco atrás respecto a la reforma de Cámara de Arturo. Yo entiendo que quizá a Erdogan le pasa como a Franco, que también le vota la mitad de la población. Claro. No, a Franco le votaba más, eh, cuidado. Y no todos por miedo, nada de eso. Pues Erdogan, yo creo que lo que tiene, ya le digo, es el apoyo de la mitad o más de la mitad, y la otra mitad los tiene bajo su bota. Entonces, Irán tiene un acuerdo muy importante con Rusia, que es de desarrollo de su industria nuclear con fines no bélicos. Pacíficos. Exactamente, entonces... Lo que se llama Átomos para la Paz, que fue el programa difundido por toda Europa y el mundo. Pues Rusia tiene, de manera permanente en Irán, muchos científicos trabajando con el gobierno iraní en la construcción de centrales nucleares y de recursos nucleares destinados al desarrollo. Entonces, yo no entiendo muy bien cuál es ahora el problema que tiene, porque también Rusia tiene acuerdos muy buenos con Israel. Rusia mantiene muy buena relación con Israel, no hay que olvidarlo. A Putin, además, creo que ha ido varias veces a Israel. Es que hay una población de Israel muy importante procedente de Rusia. Exacto, exacto. Y además en Rusia hay uno... Al este de Rusia hay un crai que es judío. O sea, que son exclusivamente judíos allí, que no lo sabe mucha gente. Sí. No recuerdo el nombre, pero está... Yo recuerdo, lo vi en el mapa, está prácticamente al sureste. Y además los judíos en Rusia tienen una tradición muy grande también y Putin procura tenerlos en paz y contentos. Y con Israel mantiene buena relación, pero también mantiene buena relación con Irán. Claro. Claro, ahí entramos en juegos geopolíticos de los amigos de mis amigos o mis amigos o ese tipo de cosas, ¿no? Que, vamos a ver, yo entiendo que también Estados Unidos siempre tiene que meter palos en las ruedas de esa zona, porque además le interesa mucho. Ahora, últimamente, está intentando también en Turquía, que ha estado Estados Unidos también, intentando proponer un mapa para que los kurdos tengan su área. Y eso es justo, justo debajo, en la zona geográfica, está, digamos, en la barriga de Rusia, por debajo donde está Georgia y donde están las repúblicas caucásicas. Entonces, si Estados Unidos apoya insurgencias en esa zona, es para perjudicar por una parte a Erdogan por su traición a la OTAN y por otra parte para perjudicar a Rusia inquietando su sur. Y además también para perjudicar la relación Irán-Rusia y a su vez la relación Rusia-Israel.